Música Unidades municipales, vecinas y vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Bienvenidos a la segunda edición de Raíces. Dentro de las segundas jornadas de etnografía y folclore organizadas por la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de la Vía de San Bartolomé de Tirajana. Las segundas jornadas etnográficas que ramifican parte del proyecto Raíces 2020 se enmarcan en la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ilustre Ayuntamiento de la Vía de San Bartolomé de Tirajana, que dirige la edil Doña María Elena Espino Santana a través de la Escuela Municipal de Folclore, donde el objetivo fundamental es la difusión y puesta en valor del patrimonio social, cultural, histórico y natural de Canarias. Antes de comenzar, quisiera dar la palabra a la Concejalía de Cultura, Doña María Elena Espino Santana, para inaugurar esta primera de las cuatro jornadas de etnografía y folclore que tendremos durante esta semana. Buenas noches a todos. Raíces nació el año pasado, el 22 de noviembre, con el cariño, la ilusión y el respeto que tenemos a todas las personas que han dedicado su vida profesional o personal a mantener, conservar y preservar las raíces de nuestro pueblo. Por ello, la finalidad de Raíces es homenajear a estas personas que son de nuestro municipio. Se pretendía, en primera instancia, dar a conocer al resto de la ciudadanía la labor encomiable que han realizado o aún realizan los homenajeados. Pero estamos seguros de que este tipo de actos sirven para que las nuevas generaciones tomen la referencia y asuman el apasionante reto de conservar y hacer propia la cultura de sus padres, madres, abuelos, abuelas y demás ascendientes. En esta segunda edición pretendemos ampliar las jornadas durante cinco días, cuatro días que vamos a dedicar a jornadas etnográficas y la última que será el acto homenaje. Hoy comenzamos, en esta inauguración, con dos ponencias. Una a cargo de Rafael González, conocido por todos por Feluco, y por David León, que también hará otra ponencia. Vamos a dar por inaugurada este proyecto, Raíces 2020, pero antes quiero agradecer al personal de Cultura y especialmente a la Escuela Municipal de Folclore de San Bartolomé de Tirajona, al director que tengo aquí a mi lado, a Noé Peña y a todo el equipo docente que ha estado durante meses trabajando en este proyecto. Un proyecto que espero que sigamos introduciendo innovaciones y que sea del agrado de todos ustedes. Damos por inaugurado, entonces, el proyecto Raíces 2020. Muchas gracias. Presentamos a nuestro próximo ponente, más conocido como Feluco, es un inalcanzable buscador de anécdotas tirajaneras y divulgador de la historia de nuestro municipio. Este tirajanero vive, siente y quiere y adora la historia tirajanera desde lo más hondo de su corazón. Empleando las horas y horas buscando historia de nuestros antepasados, sintiendo un gran amor a los abuelos y bisabuelos de nuestro municipio. Damos la bienvenida a don Rafael González Ortega. Damos la bienvenida a don Rafael González Ortega. ...573 abuelos de todos los pueblos de nuestro municipio. Y gracias a ellos, pues, he tenido la suerte de hacer siete libros donde se recogen las historias de muchos de nuestros antepasados. ...pero a lo que he venido yo aquí hoy me han traído, pues, para hablar del lésico popular canario. Porque he dedicado también diez años de mi vida a impartir el lésico popular canario en las escuelas, en los centros de mayores, porque he visto que desde el 2000 hasta ahora, pues, casi nadie habla palabras canarias. ...las hemos olvidado. Se han quedado atrás en el camino. Y la importancia de esta yasla de hoy es explicarle un poquito, en los 20 minutos que me han dado, sobre el lésico popular canario. Yo, dándole vueltas a mi testa, o a mi melona, como se dice la cabeza en canario, pues digo, ¿cómo le llegará a todos los tirajaneros el lésico popular canario? Y se me ocurrió la idea de hacer un libro de pasatiempos de palabras canarias, donde a lo mejor, haciendo crucigrama, haciendo roscos canarios y haciendo diversos juegos, pues, entonces aprenderemos todas las antiguas palabras canarias. Incluso, 300 palabras contiene este libro, que muchas de ellas, pues, ya están olvidadas. Me gustaría esta noche, pues, que alguien me dijera qué es el lésico popular canario, porque se lo pregunta un montón de gente y me dice que son las palabras canarias. El lésico popular canario no son las palabras que nosotros pronunciamos, como macanazo, gallina, gilo, lasca, tiesto, es decir, un sinfín de palabras. Es decir, eso no es definir el lésico popular canario. El lésico popular canario es la deliciosa, propia y peculiar forma que tiene el canario de hablar, porque el canario usa el seseo, la aspiración de la H y así un sinfín de cosas que nos hace canario. Pues, esto tiene mucha importancia, el lésico, porque nos viene de otros lados. Hay muchas personas que están confundidas y se creen que, por ejemplo, decir mayango es una palabra canaria, pues, estamos equivocados. Todas esas palabras se llaman canarismo y nos viene desde América, nos viene desde Andalucía, nos viene desde León, nos viene desde Portugal, nos viene desde Cuba, nos viene desde África, es decir, cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, el que viene de Andalucía, pues, andalucismo. Por ejemplo, Fonil, que la hemos oído muchos de nosotros, Pella, Candela, Aulaga o Afrecho, son andalucismos. Es decir, después de la conquista, nos colonizaron, vinieron muchos colonizadores de América, de Andalucía y de todos estos que hemos nombrado ahora y se han unido aquí. Y toda esta gente nos ha traído palabras que el lésico popular canario, pues, lo ha admitido y todo el mundo, nuestros abuelos y bisabuelos, hablaban de estas palabras. Le vamos a decir, por ejemplo, leonismo, verija, que es lo que tiene el masculino, el órgano masculino. Por ejemplo, se oye mucho en Canarias, cógete las verijas. Pues, esa palabra no es canaria, nos creemos que esa palabra es canaria. Embosada, quejada o tropezón, pues, nos viene desde León. Nos viene portuguismo, desde Portugal, muchas palabras. Nos viene millo, nos viene callao, nos viene gaveta, nos viene cacho, porque creemos que cacho es una palabra canaria. Y eso lo hemos asimilado del portugués, igual que el americanismo. Pues, bemba, las bembas son los labios gruesos. Cuando tenemos los labios gruesos, nuestros abuelos decían la pemba. Y cachetada, guineo, mayango, todas estas palabras, pues, nos vienen desde diferentes puntos. Por ejemplo, nos viene la guagua desde Cuba. El fotingo nos viene desde Cuba. La candela, es decir, cuando prendemos fuego, candela, pues, nos viene también desde Cuba. Y todo esto es lo que se llama canarismo y es lo que se ha unido a las palabras canarias. Porque realmente tenemos 15 palabras canarias que están en el diccionario de la lengua española. Porque, aparte de estar formado por todas estas palabras que yo le dije ahora mismo, el lésico popular canario, pues, también tiene las palabras que recogimos de la lengua de origen canaria. que existía. Y esas 15 palabras, por ejemplo, son, que están en el diccionario de la Real Academia Española, son gofio, baifo, guirre, mago. Mago es un campesino, una persona que es de campo. Perenquén es la lagartija que nos subía por las paredes de la casa. El pírgano, la tabaiba, el tajaraste, tenique, pelete, peletes que tenemos mucho frío, gánigo, goro. Es decir, tenemos en total 60 palabras y eso no puede formar un lésico popular canario porque no tenemos palabras. Esas palabras las hemos cogido, como dije antes, de otros lugares y las hemos asimilado. Y eso es lo que se llama lésico popular canario. Ahora les voy a explicar un poquitito lo que nos hace canario. Porque lo que nos hace canario no son las palabras que acabamos de decir. Lo que nos hace canario son otras cosas. Por ejemplo, el canario confunde la A con la E. Nosotros, en vez de decir antojo, decimos entojo. Eso ocurre muchas veces. Confundimos la O con la U. Por ejemplo, decimos sumiel, lo que está debajo del corchón. Pues no es sumiel, es so-miel, como es la palabra. También decimos dispué, en vez de después. Todas estas cositas nos hacen canario. Yo, por ejemplo, estoy entoxicado. El canario, para decir intoxicado, que va hasta con X, como lo dice es con EN. Empieza con la palabra EN. También, por ejemplo, el canario elimina el dictongo. Por ejemplo, si decimos Eugenio, no decimos Eugenio, decimos Eugenio. Le solemos quitar la primera letra. En el dictongo E-U, pues eso lo desaparecemos totalmente. También, pues, no se diferencia la letra S de la C ni de la Z. Es lo que nos llaman a nosotros el ceseo. Es decir, por ejemplo, decimos nariz. No es, no con la Z, sino sin la Z. Lo hacemos con la S. También debilitamos y aspiramos la letra S al final de la palabra. Es decir, nunca decimos son las dos, sino decimos son las dos. ¿Por qué? Porque al canario le sale, le sale decir eso de son las dos, no las dos. O la confusión también que tenía el canario entre las letras L y R. Por ejemplo, decimos pulpo en vez de pulpo. Pulpo, no pulpo, hay que decir. O por ejemplo, decimos alcohol, alcohol en vez de alcohol. Porque no sale más fácil pronunciarlo de la forma que lo pronuncia el canario. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo voy paterde. No, 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 vamos paterde, con la L. No vamos con la R paterde. Y eso es lo que nos identifica como canario. Por ejemplo, asimilamos la letra R por la L. Yo voy por la plaza. No voy por. También existe en canario la pérdida de la letra D. Porque decimos, en vez de pasado, decimos pasado. O en vez de estado, decimos estado. Es decir, desaparecemos la D. O también, pues, la aspiración de la letra J. En vez de decir tarjales, decimos tarahales. Estos son muchos de los ejemplos, porque no le puedo estar diciendo todos los ejemplos que hay de esto. También existe otra cosa que tiene el canario que se llama yeísmo. Y el yeísmo es la pronunciación de la Y por la L. Gallina en vez de gallina. Y así tenemos más, le he dicho, las características fonéticas del lésico popular canario. Ahora le puedo decir unas dos o tres morfológicas y gramaticales. Por ejemplo, el canario hace masculino palabras femeninas. Por ejemplo, decimos el herrumbre en vez de la luz herrumbre. O decimos las lentes en vez de los lentes. Es decir, la estamos convirtiendo en femenina. O en cambio, hacemos una palabra femenina cuando debe ser masculina. Por ejemplo, en nuestra casa decimos mucho la azúcar. Es decir, no le ponemos ni la R. Y encima la estamos poniendo un artículo mal. Porque no se dice la azúcar. Deberíamos decir el azúcar. Pues esto es lo que nos hace canario. El azúcar, decirlo así, es la forma típica que nosotros tenemos de hablar canario. Y también usa mucho el canario el diminutivo. Por ejemplo, decimos trajito, ruinito, cieguito. Es decir, siempre utilizamos la palabra hito. E incluso este hito, pues lo llevamos a una situación exagerada. Porque decimos poquitito. Cuando la cosa es chiquitita, pues decimos poquitito. O casitito. Es decir, todo esto son palabras canarias que van dentro de la morfología. Y es lo que nos hace canario. Les quisiera mostrar, por ejemplo, uno de los juegos que tiene el libro que yo acabo de publicar. Se llama el rosco canario. Esto es inédito. Nadie ha hecho un rosco canario con palabras canarias. Nos encontramos con 21 palabras donde tenemos que adivinar cada palabra por el nombre que empieza. Por ejemplo, vamos a hacer la A. La A dice trastos o cosas viejas que tengamos en nuestra casa. Nosotros teníamos que poner arretranco. Porque es la palabra canaria que se define con esto. Y aparte de esto, arretranco nos lleva a otro significado diferente. Que es cuando una persona es mala, ruin, sinvergüenza, pues también se le dice arretranco. Tú eres un arretranco. Y solo consiste en llenar el rosco desde la primera A hasta la última Z. Y yo creo que esto es una forma de que no olvidemos nunca las palabras canarias. Por ejemplo, tenemos un crucigrama donde tenemos que poner cada significado de lo que dice abajo y rellenar el crucigrama. Por ejemplo, el 3 dice, son los dientes insensivos grandes. Buscamos el 3 y ponemos aquí paletas. Que es como lo dice el canario. Los dos dientes grandes que tenemos alante, el canario le llama paletas. Y en esto consiste el libro que yo he publicado hace poquito, el Día de Canarias. Lo que no pude publicarlo a razón del problema que tenemos. Y espero que con este libro nos introduzcamos en las palabras canarias. Otra, por ejemplo, es buscar palabras canarias dentro de una sopa de letras. Aquí tenemos escobillón, que es el cepillo de barrer que usamos en nuestras casas. El fósforo, la garimba. La garimba es una llumbia finita que parece que ni está lloviendo. Le pregunta a la madre, pues está lloviendo. Y dice, no, hace garimba. La garimba también se dice en los pueblos cumbreros, chipi, chipi. Cuando hace chipi, chipi, pues entonces es que la lluvia es muy finita. Y en esto consiste este gran libro que se me decidió ocurrir hacer para que los mayores y los niños tengan opción a las palabras canarias que no sabemos. Por ejemplo, un ejemplo. Todos sabemos gilorio, pero a que no lo sabemos galviusa. Es una palabra de hace 300 años. Es lo mismo que gilorio. Intensas ganas de comer. Tengo mucha hambre y que me suena las tripas. Y esto es lo que recoge este libro. Y, por ejemplo, nos recoge también, pues, sobre todo las partes del cuerpo humano. Porque el cuerpo humano está recogido enteramente en el lésico popular canario. Si empezamos por la cabeza, pues tenemos que se llama la testa o la melona. Nuestros bisabuelos le llamaban a esto la melona, tipo redonda, y otros le llamaban la testa. Si seguimos hacia abajo, pues, la cabellera, el pelo, se llama la pelambrera. Todas estas son palabras que hemos perdido, hemos dejado de decir. ¿Y por qué no las decimos ahora? ¿Por qué no decimos estas palabras en vez de las que estamos usando de otro tipo? Por ejemplo, el pescuezo. El pescuezo se le dice el tostizo o el cogote. Por ejemplo, otra. La barbilla se le dice el quejo. Las caderas se le dicen los cuadriles. La barriga se llama la jandonga. Lo que tenemos dentro de la barriga, el vientre, se llama el bandullo. Todo esto son palabras que recoge este libro y que yo las he recogido en las 573 entrevistas que he realizado a personas mayores de todos los pueblos del municipio. Desde tirajana, aldea blanca, hasta al guineguín. Y le he recogido muchas de estas palabras que ya están perdidas. Y si seguimos un poquito más, tenemos la piel es el pellejo. El culo es el traste. Los órganos genitales son la perija. El pene es la chola o la chivichanga. Hay sitios que le llaman la chola. Hay sitios que le llaman la chivichanga. Y también en los pueblos cumbreros, cuando era chiquitita y era de niño pequeño, pues entonces se le decía la peseta. Y así estamos hablando de cómo hablaban nuestros abuelos antiguamente. Terminamos con los dedos que le dicen los dátiles y las piernas que son las palancas. Pues esto es lo que recoge este libro. Estaríamos hablando del lésico popular aquí, pues es un par de horas buenas. Les podría decir cuatro mil palabras del lésico popular canario. Pero como el tiempo es corto, pues entonces solo les doy esta pequeña explicación. Y quisiera hacerle un juego entre todos, que yo lo realizo muchas veces en los colegios y en los centros de mayores. Este juego se llama, dime cómo lo llama el canario. Yo les voy a enseñar una cosa y ustedes me tienen que decir lo que es. Vamos a empezar por esto. ¿Qué es esto? Una pargata. Pues esto es lo que hago yo en los colegios para que los niños y las futuras generaciones no nos olvidemos nunca de estas palabras. ¿Esto qué es? Una chola. Ya dijimos el significado que tenía la chola anteriormente. Tiene dos significados. Esto, un balde. Nunca un cubo. Porque vamos a un montón de sitios, hasta la playa decimos cubo. ¿Por qué no decimos balde? Es más, yo que sé, es otra cosa, otra forma de que nuestro alérgico popular se use, se maneje, porque nadie lo está usando. ¿Esto qué es? Se suele llamar en la península rueda. ¿Aquí cómo se le llama? ¿Usted va en el coche y qué se le pica? Exactamente. Este es el nombre que tiene el canario para dárselo a la rueda. Por ejemplo, yo voy a comprar una marca, migelín, la marca que sea. Yo nunca digo rueda. Dame una goma migelín. Y ese es el truco, ese es el truco de decir las palabras canarias. Por ejemplo, una palabra muy antigua. ¿Qué es esto? Estos son unos casoncillos hoy. ¿Cómo se llamaban antes? Un gallumbo. Nuestros abuelos se ponían un gallumbo, incluso un poquito más largo. Incluso un poquito más largo para evitar el frío. Pero a estos se les llamaban, les decían, muchachos, dame el gallumbo. Esto es la palabra canzoncillo. Y esto es lo que enseño yo a los niños en los colegios. Aquí tenemos una cama. ¿Cómo se dice en canario? El catre. Yo me voy al catre. Nunca me voy a la cama a dormir. Yo me voy al catre. Esto, ¿cómo se llama? Le decimos lata. No, pimentón, no. Le decimos lata. En la península se le dice lata. ¿Aquí cómo? Un callarro. Esto es una palabra típica canaria. Callarro. Ya no decimos callarro. Vamos a la lata del azafrán. ¿Por qué nos hicimos callarro? ¿Por qué nos olvidamos de todas las palabritas? Por ejemplo, esto. Donde yo pongo la radio. ¿Cómo se llamaba esto antes cuando nuestros abuelos? El transistor. El abuelo siempre ponía el transistor, nunca la radio. Otra cosita. Este palo, por ejemplo, ¿cómo está? Torcido no está. Cambado. Y ahora volvemos a lo mismo que dije en la mesa. Hemos quitado la B y la D. Porque decimos cambado. No decimos cambado. Todo lo que termina en dos, pues olvídese que el canario le quita la D. Porque se queda totalmente encambado. También esta la conocemos todos. La gallimba. En la península se le dice pipa. Aquí tenemos otra cosa que ya no usamos. Fósforo. Y hay muchos niños que me dicen montones de palabras de estas. Hay otros niños que se quedan en blanco, que no saben qué decir. Te dicen otras cositas. Por ejemplo, hoy hacemos un cumpleaños y decimos vamos a comprar globos. Vamos a comprar sopladeras. No vamos a comprar globos. Porque entonces ya no estamos diciendo los canarios. Ya los canarios desaparecen por completo. Y ahora, pues, como terminación de mi charla, quisiera regalar tres libros. Son muchos los que hay aquí. No puedo regalar 76 libros. Solo voy a hacer una preguntita y luego se lo daré. ¿Cómo se llamaba esto antiguamente? Esto es una foto. Pues le entrego un libro del que hizo Feluco. Por ejemplo, vamos a la ferretería. ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? No, un clavo no lo compramos. Un clavo no lo compramos. Compramos una talla. Una talla. Pues esto es lo que yo enseño en todos los colegios para que los niños digamos todas estas palabras. Yo por lo menos podía estar aquí hablando con ustedes dos horas sobre el lésico popular canario y decirles millones de palabras. Pero no hay tiempo. Les regalo un libro. Y ya terminamos con la última. ¿Qué es lo que usamos nosotros para peinarnos? Un batidor. Esto nunca se ha llamado peine. Antes se llamaba batidor. Esto lo usaba yo, por ejemplo, en mi madre cuando el chiquitito me decía coge el batidor y peínate. Hoy esto ha desaparecido. Hoy le enseñas tú esto a los niños. No saben, nadie te dice batidor. Incluso personas mayores incluso no te dicen batidor porque ya se está olvidando. Y esto es lo que yo pues he querido hacer con el lésico popular canario. Hola, Benito. Y termino mi charla pues con una frase que le saqué a un abuelo en Tunte. Porque nos refleja cinco palabras canarias. Un mauro de Tunte se hincó un balde de tuno y se tupió. Esto lo dijo Pancho Guerra en Madrid. En una charla. El famoso Pancho Guerra de Pepe Monaga de los cuentos de Pepe Monaga y el lésico popular canario pues dijo esta frase. Y tuvo que explicarle a los madrileños qué era mauro, qué era Tunte, qué era se hincó, qué era tuno y qué se tupió. Porque eso no lo sabían los peninsulares. Y con esta charla espero que les haya gustado. Es poquito tiempo para explicar las cosas canarias. Espero que les haya gustado. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.